¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Y sí, como bien podéis ver en el título del vídeo ya se ha confirmado la ficha oficial de salida de Rainbow Six Extraction El juego que se ha retrasado pues muchísimo tiempo, que iba a salir a este precio, que ahora han cambiado, que no sé qué, que no sé cuántos Pero lo más importante es lo que estáis viendo en pantalla Ya por fin se ha hecho oficial, ya se saben fechas, ya se sabe precio, ya se saben bastantes cosas Que sinceramente faltaba ya que se supiesen Y efectivamente en este caso la extracción se lanza el 20 de enero El 20 de enero se podrá comprar este juego y poder jugarlo ya por primera vez Por supuesto tendréis contenido todos estos días sobre Rainbow Six Extraction Más contenido también sobre alto calibre, en este caso High Caliber, la nueva temporada de Resist Así que apoyaré este vídeo si os mola la información y todo lo que, bueno, debéis saber Todo lo nuevo que vaya viniendo y por supuesto gameplay de Rainbow Six Extraction Como digo, apoyar este vídeo con un buen like para yo realmente saber si os mola o no este juego para subirlo en el canal Bueno, una cosa muy importante es que básicamente, aparte que ya han dicho fecha oficial de salida En este caso de Rainbow Six Extraction Lo más importante es, bueno, estos puntos que ponen aquí En este caso, amigos, pueden jugar gratis Nuevo precio, perdón, más bajo que antes Post lanzamiento gratuito y contenido adicional de asedio Contenido de Rainbow Six La verdad que hay cositas bastante interesantes Que sinceramente os voy a comentar después de ver este vídeo Que está en inglés, pero bueno, básicamente es un resumen de todo lo que van a meter Y, bueno, aquí se refiere en este caso con estos cuatro puntos Amigos, pueden jugar gratis Nuevo precio, más bajo Vamos a ver este vídeo Y ahora os resuelvo alguna que otra duda Vamos allá Ahí lo tenemos Exactamente Bien Qué guapo, sí señor, gente Pues bueno, básicamente lo que explica esta persona en el vídeo Y demás es que en este caso han rebajado el precio de Rainbow Six También una cosa muy importante Que es el primer punto que recalca, por así decirlo en el vídeo Es que una persona que se haya comprado Rainbow Six Extraction Para poder, bueno, jugarlo el día 20 Puede invitar a dos amigos más de cualquier plataforma Y jugar completamente gratis al juego durante dos semanas Durante 14 días Esto es una auténtica locura Y esto nunca antes diría Que ha pasado con un juego de UV Así que sinceramente La verdad que bastante bien Ahora comentaré más cosita Porque sinceramente es muy Es muy tocho Que UV haya escuchado a la gente Ahora explicaré el porqué Y es algo que nunca antes había pasado Con cualquier juego De Ubisoft Que Ubisoft escuche a toda la comunidad Que Ubisoft escuche a la gente Y que haga lo que quiere la gente ¿No? Así que sinceramente Bueno, sigamos con el vídeo Que la verdad que Que está bastante, bastante bien Pero sinceramente lo de Ubi Se la ha sacado con esto Ubisoft se ha sacado la polla con esto Y se ha sacado la polla Escuchando a la comunidad Sinceramente Así que seguimos con el vídeo En este caso Los jugadores van a poder jugar Completamente gratis Y también tenemos Las dos versiones del juego La versión estándar Que va a costar 40 dólares La han rebajado Bueno, han rebajado de precio La edición estándar Perdón que no sé hablar Y la edición deluxe ¿Vale? La edición premium como tal Que en este caso La edición estándar Antes iba a costar 60 euros O 50 euros Aproximadamente De hecho 60 No, no 60 dólares Iba a costar Ahora lo han puesto Por 40 dólares Vas a poder comprar Rainbow Six Extraction Por 40 dólares Y en este caso La edición premium La edición deluxe Como lo queráis llamar Cuesta 50 Esta edición Antes costaba 80 dólares Aproximadamente No lo sé ¿Vale? El precio de la edición deluxe No lo sé Pero sí que es cierto Que el precio De la edición estándar Iba por los 60 euros Aproximadamente ¿Vale? Que, bueno Que obtiene en este caso La edición premium La edición deluxe En este caso Incluye Tres Inclusive bundle packs ¿Vale? En este caso Bonus Que ponen aquí Pero que en este caso Pues los enseña aquí En este caso Son estos uniformes Skin para La SMG12 Amuletos Más cositas Para héroes 6 No sé Esto es pues lo típico De las ediciones Deluxe De premium Lo que Como tú lo quieras llamar Pues la verdad Que incluye eso Esta edición En este caso Héroe Muchich Que sinceramente A ver Yo siendo sincero No creo Que Os salga A cuenta Pagar 80 euros Creo que son 70 No, perdón Creo que me he flipado Con la edición deluxe Con la edición premium 50 euros Sinceramente A ver Son 50 euros Está bien Son 50 dólares No está mal Para ser una edición premium Está bastante Bastante bien Pero sí que es cierto Que no te renta Yo creo No te sale a cuento Pagar 50 dólares Por Dos uniformes Skin de arma Manolo ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces Bueno No sé A ver A lo mejor Te dan algo más Te dan crédito 0 y 6 Pero convertido en este caso En el juego ¿Me entendéis? Crédito 0 y 6 Monedas de pago Ya me entendéis A lo mejor te da ese tipo de cosas Pero sinceramente Oye 30 pavos Creo que era la edición normal Es que no me acuerdo De los precios Gente lo siento La verdad Bueno La edición normal Es la de puta madre Creo que está Un precio bastante Bastante bueno De verdad que Muchos de vosotros Un problema que le está pasando A la gente Mira por 40 pavos La edición normal Yo creo que se asemeja A un juego normal Y corriente Que salga de salida ¿No? De hecho Todos los juegos Que salen de salida En PC Como puede ser un Far Cry Como puede ser Cualquier juego potente Como tal Te suele salir Por 60 euros En este caso Están vendiendo Un nuevo juego Que si que es cierto Que viene con cosas De ir a 6 Por supuesto Pero te están vendiendo Un nuevo juego Por 40 euros La edición normal La edición estándar Está de puta madre Y por 50 La mejor edición Oye La verdad que está Bastante bastante bien Y bueno Más cositas Yo creo que Lo que iba a comentar Por supuesto Otra cosa Lo de Ubisoft Me parece la polla Que Ubisoft haya Escuchado a la gente Porque principalmente Cuando salió Remusage Extraction La primera La primera Si La primera Queja Por así decirlo De la gente Era el precio Realmente Estabas pagando Lo que merece El juego Ahí estaba la cuestión Porque tener en cuenta Que el juego Que vamos a ver El 20 de Bueno de este mes Y demás Tener en cuenta Que en este caso Es un juego Muy parecido A lo que es el R6 De hecho Es igual Con la misma movilidad Con los mismos gráficos Es todo exactamente igual Es un Outbreak 2.0 Pero como un juego Aparte Con mucho más contenido Con su sistema De cositas Que no puedo mencionar Hasta este domingo Creo que tengo el embargo Así que realmente Pues eso La verdad Me gusta muchísimo Que Ubisoft haya escuchado La comodidad Sinceramente Dicen mucho De ellos Y la verdad Que está bastante Bastante bien Y que sobre todo Hayan rebajado El precio del juego Que era algo Bastante lógico Porque si no hacían Literalmente La gente No iba a comprar Un juego Que es exactamente Igual que R6 No lo iba a comprar Por 50 euros Ahora por 40 Oye Está bien Por 50 60 Que iba a salir antes Me parecía algo Muy por encima De lo que costaba Un juego de este estilo Que como digo Es un copio y piega De movilidad Gráficos Rendimiento Personajes A lo que ya hemos visto Que es R6 Un juego de más de 7 años Entonces realmente Como más de 6 años Que se acerca a los 7 Entonces realmente Pues es lo que os digo La verdad Aquí está bastante Bastante bien Me alegro muchísimo Lo del tema de los amigos Me parece la polla Que tú puedas Que tú te compres el juego Y le puedas dar Un código Una clave Supongo que será A dos amigos más Para que puedan jugar Al juego 14 días Completamente gratis Me parece una completa locura También otra cosa Que quería comentar Es que en este caso No subestiméis Rainbow Six Extraction Si Es muy parecido a R6 La movilidad Es exactamente igual Los gráficos Son exactamente Los mismos Es muy parecido A Rainbow Six ¿Vale? Es muy parecido No os digo lo contrario Pero no subestiméis A este juego Porque yo Tengo que decir Que lo he probado Su versión final Y sinceramente Me ha sorprendido Me parece algo bueno Me parece algo Un juego interesante Que toca ver Cómo lo recibís vosotros Cómo lo recibe la gente Si os gusta o no Esto ya sabéis Cómo funciona Si veo que funciona En el canal Lo seguiré subiendo Si no No lo subiré Aparte Si veo que me cuesta Aparte Bueno Si me gusta muchísimo El juego Y aunque no funcione En Youtube Gameplay Cositas Sobre este juego Yo sinceramente Estoy grabando cosas Y la verdad Que me gusta Lo que estoy viendo Aunque No se sale De lo que es Hero 6 Lógicamente Así que a mí A mí os amigas Un placer Como siempre Dejarme abajo En los comentarios Que os parece Esta Bueno Actualización Y fecha oficial En este caso Y salida De Glamus Hicha Extraction Un placer Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao